Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy te tengo un dato muy importante que quizás tú te has preguntado siempre. No sé si has oído hablar de personas que dicen, ay, me duele mucho la herida de tantos años, me duele la cicatriz donde me hicieron la cesárea o me fracturé la pierna y cuando cambia el clima me duele. Pues aquí yo te voy a explicar un poco por qué sucede esto. Antes de comenzar este video no te olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos. Es muy probable que tus amigos o un pariente cercano pueda predecir los cambios climáticos gracias al dolor de una cicatriz o de una antigua lesión. No sé si has oído a veces de tu papá, de tu mamá, ay, me duele la cesárea o me fracturé la pierna y siento un dolor cuando va a haber un cambio de clima. Pues aquí yo te voy a explicar por qué pasa eso. Como podés imaginar todo esto va a depender de un factor climático y atmosférico. Esto se debe a factores atmosféricos y su efecto sobre nuestro cuerpo. Se han llevado a cabo diversos estudios que influyen de manera determinante a la hora de que se produzca. Y esto se debe a la presión atmosférica. Es la principal culpable de todas esas molestias que sentís cuando va a haber un cambio climático. Pero te preguntarás cómo afecta la presión atmosférica en mis viejas heridas. Yo sé que te preguntarás. Bueno, para entender un poco voy a explicarte brevemente. Todo objeto que existe sobre la Tierra está sometido a una presión atmosférica más o menos constante durante todo el día. De un kilogramo por centímetro cuadrado. Esta presión es la que evita por diversos factores que nuestro cuerpo con sus líquidos y con sus gases se expandan o se contraigan. Aquí puedes ver una imagen. Presión exterior en interior equilibradas. Presión interior mayor que la exterior. Y esto va a depender mucho de la altura en que nos encontremos. La presión puede subir o bajar ligeramente. Y estas variaciones son apenas imperceptibles. Más allá de unos oídos tapados no notaríamos mucho el cambio. Entonces, cuando va a haber un cambio de clima se va a producir muchas variaciones de presiones en el ambiente. Producto de los movimientos del aire frío y caliente. Sabemos que nuestro cuerpo está compuesto en un 65% de agua. Y el agua es bastante sensible a las variaciones de presión expandiéndose o comprimiéndose según sea el caso. Algunas partes de nuestro cuerpo, como ser el líquido sinovial que se encuentra en nuestras articulaciones, es más sensible a estos cambios. Si tus articulaciones están en perfectas condiciones, pues no notarás absolutamente nada de estos cambios climáticos. Pero si están desgastadas o existen viejas lesiones, al aumentar el volumen va a presionar nervios y producir el dolor que nos avisa de que el tiempo va a cambiar. Y en el caso de las cicatrices, el efecto es parecido. El tejido cicatrizal es menos elástico que la piel, por lo que a producirse un cambio de presión y expandirse, le cuesta más y tiende al dolor. Los vasos sanguíneos también sufren un ligero cambio, que pueden afectar principalmente a aquellas personas que son propensas a sufrir jaquecas o dolores de cabeza. Debemos recordar que estas variaciones son mínimas, pero suficientes para que alguna parte de nuestro cuerpo las pueda percibir. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video, ya que quizás he solucionado algunas dudas que tú siempre tenías cuando te preguntabas ¿Por qué me duele la cesárea y sé que viene un cambio de clima? O personas que ya han tenido fractura o algún hueso que se hayan fracturado, pues sienten cuando va a venir un cambio de clima. Ya sabes que se produce por el cambio de la presión atmosférica. Y muchas gracias por ver este video, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.